Puse un letrero en mi rancho Cuando lo estaba clavando Sentí ganas de llorar Puse se vende un caballo Mi penco estaba en un lado Y comenzó a luchar Como si hubiera leído Como si hubiera entendido Que yo lo quería vender Como que el penco sabía Lo que el letrero decía Y preguntó por qué Es el mejor de mi cuadra El cuaco que más me cuadra Yo no me pito a palos Tiene manchada de blanca Las patas y las serancas Me llega al pecho su cruz El tata es cuarto de día La nana aún no hay egua fina Y él se parece a los dos Sabe de silla y de blanca Muera brincando las trancas Recorre un gran dolor No, 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 ¡Gracias!